¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vor la극elo si te cruzas por delante mala suerte da lloras porque te tiran zapatos Y te comparan con los demás gatos Sigue caminando tu estadía Y no tendrás problemas por tu vida Si te cruzas por delante ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! Lloras porque te tiran zapatos Te confunden con los demás gatos Sigue caminando por las vías No te hagas problemas por tu vida Si te cruzas por delante ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! ¡Mala suerte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.